Hola, buenas. Mira, he venido esta mañana, había un socio tuyo. He dejado un fiat punto gris. Me he dejado una cosita dentro. Es para cogerla. Un segundo. Es un minuto. Es un minuto, por favor. Abrimos a las ocho de la mañana. No, es que es bastante urgente. Es bastante urgente. Venid hasta aquí, por favor. Es un segundo. Es un segundo. Es una tortuga. Necesito cogerla ahora porque es que si no se va a morir. Por favor. Oye.